hola a todos bueno vamos con un vídeo que a mí personalmente me gusta ver en las demás compañeras y es pues eso un pasito más avances y bueno como este mes algunas sabéis estoy de vacaciones pues los avances pues bueno se notan más cuando empiece otra vez de nuevo a trabajar pues se notarán menos y bueno hoy os traigo un par de labores también nuevas con buenos dos o tres no lo sé respecto al año pasado al de diciembre creo que tres pero pero sí que yo creo que sí que hay avances en primer lugar os voy a enseñar la famosa casa junto al río le voy a quitar un momentito los imanes y bueno os pondré en foto ya sabéis como otras veces lo que llevo perdonadme que no lo saque del bastidor pero es que es una labor que lleva muchos años empezada la tela está la pobre ya que mírame y no me toques entonces ya como lo tengo ya colocado pues para hacer el final no no la voy a sacar del bastidor lo siento de verdad en breve yo creo que ya la terminaré y os lo enseñaré creo que el avance se va a notar mucho esta zona toda esta zona de aquí es completa creo en la foto veréis espera me voy a echar para acá para que os ponga la foto por aquí por este lado y todo esto está ya cerrado por aquí es que hay un color que me que me falta este que está sabéis que yo marco con cuando había así mucho lo marco con una diagonal con el frisión y luego lo voy rellenando para mí es más cómodo y veis aquí tengo ya marcado un color y bueno también ha rellenado de por aquí de la agüita y como pues se va estrechando ya la zona que me queda me queda poquito pero bueno yo creo que por lo menos de un dos o tres meses me quedan más que nada por el tiempo y por las demás labores que llevo empezadas vale pues si tengo muchas ganas de terminarlo pero lo voy disfrutando voy poquito a poco y ya está aquí todo esto es como el reflejo de la casa entonces esto ya va en tonos marroncitos y bueno qué deciros de esta labor si es que me encanta pues la llevo así y os la voy dejando por aquí luego les haré le haré la foto para el vídeo del mes que viene otra labor que ya tenía empezada y he retomado mirar a ver la voy a voy a a poner esto un poquito más bueno pues es esta labor de harry potter que os la voy a enseñar aquí es este cuadro ya lo han hecho algunas compañeras marina lo tiene ahí casi casi muy avanzado y bueno este se lo estoy haciendo a mi hija lucía que bueno en casa somos todos muy muy fan de harry potter pero bueno a ella le gustó así él se lo voy a poner en su habitación y os contaré que tengo en marcha hacer otro de harry potter pero bueno en otro vídeo os contaré en qué proyecto me he embarcado y tal y cómo va y la tela y todo y bueno yo tenía de aquí lo que es esta parte y esperad que lo amplió pues tenía que ahora se ve mal tenía esta parte esto y esta me faltaba por terminar las tenía médicos medias cruces y tenía esta banderita y prácticamente esta le faltaba aquí este adorno y entonces bueno ahora os lo voy a enseñar pero bueno para que veáis aquí hecho esto este adorno entero las letras de harry potter con las dos llaves saladas que salen en la primera peli en la del prisionero de azkaban el prisionero de azkaban no no la tenía y bueno pues éste es la he puesto en este bastidor enorme de 30 centímetros porque bueno como no estoy bordando aquí arriba sino que bordo más por el medio y tal pues bueno no me resulta incómodo y como veis pues es esta parte os lo deja así para que lo vierais es esta parte os pondré aquí foto de la anterior las letras de harry potter las dos llaves saladas y harry ya estaba hermión o sea ron le faltaba parte de la bufanda y aquí empezado con hermión este la verdad que tenía ansia por retomarlo porque es que se va haciendo pues te haces una tarde venga pues hago la las iniciales de harry pues hago una y vas haciendo esto todo esto yo creo que me lo he hecho en una tarde pero vamos viendo series levantándome y tal o sea que se hace fenomenal esto es todo en hilo dorado con lo cual pues ya sabéis la dificultad pero bueno yo no tengo uso la silicona está por las que pasó el hilo dorado y no tengo ningún problema o sea en cera o en silicona me va genial mirar uso o esta cera esta me salió muy baratita o esta silicona esta silicona es un poquito más cara pero me encanta esta la uso la compré por los hilos valdani para el quaker que estoy haciendo y la verdad que para esos hilos me gustaba más que esta cera pero estos metálicos pues lo que tenga más a mano o los paso por la cera o los paso por por la silicona y con los dos me va bien se quedan las hebras juntitas y me gusta bueno pues esto en cuanto a harry potter aquí le tenemos ahora os enseño a ver otra de las labores que tengo empezada también quería haber terminado este mes el mes de septiembre es un sal con unas compañeras y bueno me falta parte de aquí de agosto pero es que también he tenido que adaptar el hilo entonces por no mover ahora que estaba con septiembre el bastidor en cuanto termine septiembre que ya me queda poco terminar eso de agosto y a ver si me puedo hacer un mes cada mes de los siguientes y terminarlo pues me queda septiembre ya lo termino a ver si puedo terminar octubre en febrero octubre noviembre y diciembre febrero marzo pues para abrirlo terminaría y bueno un poquito más tarde pero bueno no lo he dejado de aquí de sólo me queda el cuerpecito de aquí abajo de los erizos y un poquito de verde que hay en estas zonas y ya tendría terminado septiembre vale este también muy bonito me está gustando mucho no sé cómo acabará en que cómo le haré que le pondré si le dejaré para mi cuarto aquí de costura no sé ya veré pero bueno también me gusta bastante bueno pues otro de los que ya tenía empezados y a ver el que otro que me queda por enseñaros he empezado es el del crismas mouse el del reno el alce perdón pero ese no he avanzado nada lo he dejado pues porque bueno ahora no me apetecía bordar de navidad sí pues nada y si me seguís alguna por instagram sabéis que me ha apuntado a un sal de es de blood word gracias a ira o la ira por enseñarnos algo tan bonito porque me encanta la verdad y bueno pues hoy es miércoles ha salido ya la quinta entrega que va aquí va es semanal y él os pondré una foto de bueno realmente del cuadrado de todas las semanas porque otra cosa no puedo hacer porque esto va semana a semana y entonces se supone que haríamos 52 que son las semanas del año entonces cada semana pues es un cuadrito de este otro la segunda este de la tercera la cuarta y la quinta yo para esta labor he cogido esta tela que me había cogido para el lead by cross y cuando lo iba a hacer que es una aida 18 con lures dorado que cogí en casa cenida y casa cenina y bueno pues aquí lo estoy haciendo estoy haciendo con un hilo matizado pero como veis es matizado de rojo masos más claro a rojo más oscuro he visto algunas personas que lo hacen en matizado pero con que llegan hasta el blanco pero ese efecto no me no me gustaba porque algunas partes no se llegaban a distinguir y bueno los colores que venían originales tampoco los tenía y digo bueno mira este estos hilos que me compré hay que ir usándolos y bueno me está gustando bastante el resultado y ya os digo pues hoy me pondré esta tarde y haré la quinta semana es muy facilito es como si fuera punto lineal pero en la diferencia es que aquí tú vas bordando cuadrito a cuadrito 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 no te puedes si es aquí hay dos saltar y hacer los dos veis no hay que ir cuadrito a cuadrito no vale ya os digo saltar y no y bueno pues me gusta esta línea a ver si ahora la borro con la plancha que la hice para ver más o menos las medidas y y nada pues este es uno de los que he empezado pero bueno esto supongo que lo podré ir llevando al día otro de los que he empezado es a ver que os lo diseño a ver es este que es para mi sobrina mi nueva futura sobrina Sofía que va a nacer a últimos de marzo y bueno le quiero poner aquí su nombre y el día que nazca o sea que me gustaría dejarlo terminado antes de que nazca con el nombre y luego ya la fecha pues el día que nazca y enmarcárselo así con un cuadrito sencillo en blanquito y yo creo que que le va a gustar a mi hermano y a mi cuñada me parece muy sencillo bonito es pequeño no no sé qué pega con cualquier decoración y yo creo que les va a gustar y este le llevo así como veis solo llevo pues esta parte este es un kit de panda que ya os enseñe llevo esto y este trocito de pinza y este trocito de aquí parece que esto se borda en nada madre mía el dichoso patuco o sea no os podéis hacer una idea la de colores que lleva aquí bueno de una hebra el punto lineal de dos hebras de tres bueno 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 una locura pero bueno así viéndolo en la foto está quedando prácticamente igual y bueno ya es ir bajando por aquí y pues dedicarle un poquito todos los días y ya está y hasta que lo saque este no evidentemente y del anterior no tengo fotos del mes pasado porque lo empezado este mes y espero tenerlo prontito acabado me gustaría a lo largo de bueno tengo dos meses todavía tengo dos mesecitos bueno pues este sería el otro y me quedaría el último vídeo que visteis que os enseñe que había empezado como se llama esto un heaven es este heaven en el anterior vídeo y bueno no tengo ningún avance porque este vídeo lo estoy grabando dos días después del vídeo que os puse y no he avanzado nada vale pero bueno esto ya sabéis que es poquito sin prisa sin pausa pero sin pausa y poquito a poco esto es lo que llevo no como si alguna vez visto el vídeo anterior pues es prácticamente nada y se me olvidaba enseñaros el sal de bordados y punto que ahora el 1 de febrero entregamos la segunda entrega el segundo folio pero bueno como yo tuve problemillas con la primera yo voy a ir un en principio una entrega atrasada entonces yo voy a tengo la primera entrega me he pasado un poquito porque era hasta aquí y bueno he pasado tres líneas me falta algo del punto lineal no es mucho pero es que es un punto lineal absurdo o sea así de claro os lo digo absurdo es un punto lineal absurdo no puedo decir otra cosa es que no tiene ningún sentido o sea no va no pilla ninguno en en partes lógicas es como luego no queda mal pero tengo que decir que prácticamente me lo he inventado he visto que donde había que hacerlo unas ramitas y tal y bueno algunas van más o menos pero otras me lo he inventado totalmente pero bueno el efecto me gusta me está encantando como queda o sea queda muy muy bonito voy a continuar con él porque bueno evidentemente voy a continuar con él porque me encanta y nada así le llevo estos son mis avances en cuanto a punto de cruz pero también he tenido un par de avances lo que es en costura tengo algo por ahí a medias que no os puedo enseñar porque os voy a hacer un tutorial yo creo que os va a gustar y bueno pues uno de de los avances que he hecho en costura es que me he hecho unas cuantas fundas bueno terminadas solo tengo esta nuestras queridas fundas para proyectos y he hecho esta funda mirad que chula las casitas de playa y por aquí los pescaditos y bueno aquí tengo metido el de ahora el de los patuquitos estas fundas me parecen súper prácticas porque esta encima como le tengo en un en un cuestnat de estos que se pueden quitar pues mirad me coge perfectamente con el cuestnat y aquí tengo mi tendría mi proyecto vale o sea que este ya le tengo guardado y la otra cosa que ha avanzado es que alguna ya la habéis visto es el soporte del móvil que me he dado cuenta bueno iba a hacerme otro más grande para apoyar la tablet pero mirad es que se queda la tablet también o sea voy a hacerlo voy a hacer otro pero es que con este es suficiente para sujetar la tablet y la verdad que está muy bien si me equivoqué lo cosí al revés y mira que lo sabía porque vi el tutorial y dije ay vale no lo voy a hacer mal lo voy a hacer bien pues no lo hice al revés y lo cosí este lo he hecho con tela normal de password pero lo he plastificado os enseñaré un vídeo también donde donde os dios pues como lo hice como lo como lo plastifique y la verdad que queda genial porque al estar plastificada no tienes que lavarlo lleva el arroz dentro sino como como haríamos para lavarlo pero al estar así pues se mancha le pasas un trapo húmedo y no hace falta meterlo en la lavadora ni nada vale y ya os digo bueno el móvil queda perfecto pero es que incluso la tablet también y estos son los avances como veis se nota que estoy de vacaciones pues en punto de cruce avanzado he avanzado costura y bueno sigo sigo ahí vale ya ya veremos los próximos meses y bueno y en cuanto al ganchillo los avances que llevo pues es que estoy haciendo un chal chal mariposa se llama lo he cogido en un tutorial de youtube os dejaré el enlace veis van haciendo como maripositas aquí los los bordes el efecto que es como de mariposas pues con la lana esta que había empezado la cola de dragón pero no me terminaba esta que va cambiando de color como veis veis ahí hasta mostaza verde azulado este es morado y este es todo el trozo que tuve que deshacer lo llevo aquí en esta cestita que de momento bueno es incómoda pero porque está el ovillo este aquí pero es cómoda porque vas tirando y te vas saliendo de ahí y este me lo llevo porque los lunes y los miércoles tengo que ir al hospital la rehabilitación con mi peque y bueno me quedo una hora ahí esperando y solo lo cojo allí para para entretenerme y bueno pues eso es lo que llevo me lo he llevado creo que realmente es de tres días así que esto por un lado y luego pues este kit que me confundí en creativa el año pasado este año pasado no era anterior que es de Harry Potter que ya hice a a Dobby y y entonces pues tengo aquí a Harry Potter y llevo ya lo que es el cuerpo tengo los bracitos tengo el pelo tengo tengo la capa hay que esconder las colitas y tengo la la bufanda y pues ahí me falta para hacer la corbata y la escoba que va con este con este palito y las gafitas veis el otro brazo entonces bueno pues así voy avanzando también con el ganchillo que también me cogía Ron y Armión y bueno cuando acabe Harry Potter pues empezaré otro de ellos para ir haciéndome la colección y ahora sí ya he acabado venga besito pues ya 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 Gracias por ver el video.